Nava resiste la tendencia demográfica negativa que afecta a la práctica totalidad de la región. La población actual es similar a la que habitaba en el Consejo a mediados del siglo XIX y el municipio se ha mantenido entre los 5.000 y los 6.000 habitantes durante más de un siglo. El máximo se alcanzó en el censo de 1930, cuando en Nava vivían más de 7.000 personas. En Nava pudiéramos considerar que en los últimos quizá 150, que haya datos buenos o fehacientes, podemos decir que estamos entre los menos de 7.000 o quizás llegando a 7.000 y ahora mismo 5.300. Pero en el torno de los 6.000 podemos dejar ahí el parámetro muy razonablemente. Ubicada en torno a un valle, Nava está coronada por la Sierra de Peñamayor con una cota máxima de 1.200 metros de altitud. A sus faldas se asientan un total de 58 núcleos habitados, entre los que destaca la villa de Nava. Actualmente la capital sidrera cuenta con 2.150 habitantes y su parroquia suma más de la mitad de la población naveta. Nava absorbe todo eso, incluso de consejos limítrofes como puede ser Vimenes, porque no nos vamos a engañar, y funciona como pueblo de atracción. Entonces, bueno, de alguna manera el núcleo va creciendo un poco más, pero a costa de que se vayan, digamos, despoblando los núcleos. Aunque no todos, dentro de la parroquia de San Bartolomé de Nava se encuentran algunos pueblos que no pierden población. Hay dos ejemplos que destacan, Piloñeta y Llames. Piloñeta sí, Piloñeta mantiene y gratis, pero CECEDA probablemente no. Y sin embargo Llames, que es más residencial, como lo veis, porque Llames tiene una estructura más bien de chalés, una herencia de los mineros que vieron ahí y se compraron sus pertenencias y sus territorios. Pero sí, es difícil fijar territorio. Otros núcleos como CECEDA, la segunda localidad más poblada del Consejo, sí sufren la crisis demográfica. El campo sigue teniendo importancia en la economía naveta con casi 300 explotaciones ganaderas que suman unas 6.500 cabezas de ganado bovino. También es importante la superficie de frutales, la mayoría pumaradas, con 150 hectáreas plantadas. Eso sí, la mayor parte de los navetos se emplean en el sector servicios y un centenar de personas trabajan en la industria alimentaria, en la que destaca la conocida embotelladora de agua Fuensanta. El Consejo tiene actualmente 300 parados.